Bueno, estoy aquí con Greta, que es una paciente que se hizo una liposucción con FALTRANFER. ¿Hace cuántos días, Greta? Hace tres días. Hace tres días. Ya está súper recuperada. Hoy vino a hacerse los masajes, porque eso es importante. ¿Cómo te sientes después de haberte hecho los masajes? Pues mira, yo me siento súper bien. Y lo mejor de todo es que la hinchazón esa, pues, lo notas que se reduce abismal. Porque esa es la función del masaje. Ya lo dices, es un masaje de drenaje linfático. Todo ese líquido que queda dentro de la piel cuando te haces una liposucción, tiene que salir. Y lo mejor es el masaje para drenar, para que rápidamente te desinflames, para que rápidamente se adhiera tu piel como la tenías antes y tengas la figura espectacular que ya tiene Greta. Y nada más que hace tres días que se operó. Greta, da una vueltecita para que te vean. Far Trampers se hizo... Ella tenía tremenda figura, es verdad, pero ahora la cinturita se ha reducido, las pompis han aumentado el tamaño, han mejorado la forma y te sientes feliz. Yo me siento súper contenta. Y el equipo de trabajo, la verdad que es espectacular. Estoy muy contenta y les recomiendo a todos que vengan aquí, la verdad. Eso te iba a preguntar, si alguna amiga tuya te dice, ay Greta, ¿dónde te hiciste eso? ¿Tú crees que vale la pena que vaya? ¿Qué tú le dirías? No, yo le diría que sin pensarlo viniesen aquí porque la verdad que el equipo es espectacular. Bueno, y tú no pierdas esta oportunidad y no pierdas el tiempo. Marca ya 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.